¿Qué pumbón tienes tú? ¿Qué pumbón tienes cal? Caminando en la avenida para aquí o para allá ¿Qué pumbón tienes tú? ¿Qué pumbón tienes cal? Caminando en la avenida para aquí o para allá Ella eres tú y su novio es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú y su novio es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Lo único que quiero es solo ser tu amigo A ese maleante le dijiste que sí Yo iré por chiste y te debes decidir Porque otras mujeres me miran a mí Que dicen Rubén es dueño del ragamofi Te amaré hasta el fin para que siga siendo así Ella eres tú y su novio es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú y su novio es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú, ella eres tú la que me enamorará Yo sé que tu novia a ti no te entenderá Ella eres tú, ella eres tú la que me hace sonreír Ella tiene la cualidad de una belleza natural Así que llama a tu gal donde quiera que ella esté Blo, 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 blo Que se escuche desfajar toda maya web San, San, San se encuentra aquí ¿Cuál es la razón por qué te velan a ti? San, San, San se encuentra aquí ¿Cuál es la razón por qué te velan a ti? Un gordón, un blanco, un maleante a tu papá Venga al gal, dime, dime la verdad Dame de tu amor, tratame con humildad Solo a usted la pude valorizar Ella eres tú y su novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú y su novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Rubén San, con ella nadie vesta ¿Cuál es el magnate que te paga la renta? Mujer interesada, tú me das vergüenza No pillo el que te dio una ilusión Gal, gal, que buscate Rubén San Gal, gal, y directo a la discoteca Gal, gal, beberte varias copas de chaban Y moderar con tu novio por el viejo San Juan Ella eres tú y su novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú y tu novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ayer me enteré que todo se iba mal Porque él te dijo que no se lo dijiste a mamá Esto lo sabes tú, no cambies tu actitud Ellos lloran porque hoy va a dar a luz Yo sé que tu cariño me lo vas a ofrecer Soy un magnate que te quiero así tener Desde mi alma no te quiero perder Dime por qué y vete Ella eres tú y su novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Ella eres tú y su novia es un ladrón Demuestra lo más le haces que tienes buen cuerpo Así que llama a tu gal, donde quiera que ella esté Y plo, plo, que se escuche de bajar Toma ya hués, 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 hués